Estás escuchando el canal de Nuevo Despeño La mejor música De la noche a la mañana Tú nos podrás olvidar menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrá reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que Esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote Mostrándote muy feliz Para hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Sabrosura Desde mi Colombia Para todo el mundo Así La mujer que quiera Yo me la entrego Por eso me dicen El mujeriego Nací con el don Para conquistar Y una parla muy fina Para enredarse Me para hasta el pelo Si veo una mujer Me sudan las manos Y no sé qué hacer Si pasa una nena Me quiero enloquecer Se me sabe por los poros El exceso de placer Yo soy mujeriego Y vivo relajao Y tengo amores en todos lados Yo soy mujeriego Y no puedo tener A una sola a la vez Me gustan las altas También las chaparritas No importa si está blaca Le jalo hasta la gordita Me encantan las viudas Solteras jovencitas Pero también le pego Si ya está muy viejita Mujeriego Ay mujeriego Con más de que ninguna Le apuesto el tate quieto Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna Le apuesto el tate quieto Goza mi cumbia Con Johnny Rivera Y los porteños Con mi salud Llego pareja Llega una muchacha Y la lengua se alista A sacar los trucos De conquista Nací con el don Para enamorar Y una parra muy fina Para enredarse Me para hasta el pelo Si veo a una mujer Me sudan las manos Y no sé qué hacer Si pasa una nena Me quiero enloquecer Se me sabe por los poros El exceso de placer Me gustan las altas También las chaparritas No importa si está blaca Le jalo hasta la gordita Me encantan las viudas Solteras jovencitas Pero también le pego Si ya está muy viejita Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna Le apuesto el tate quieto Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna Le apuesto el tate quieto Y como lo gozan En Ecuador Si es una ecuatoriana Por ella yo me muero Colombiano, mexicana Mejor dicho el mundo entero Discúlpeme muchachas Que yo sea tan perro Pero es que a mí me daban Viagra en el tetero Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna Le apuesto el tate quieto Mujeriego Ay mujeriego Como hace que ninguna Le apuesto el tate quieto Que alguien le explique A mi corazón Pero con plastilina Porque es terco Y no, no Y no quiere entender Que no dejo amarte Porque tengo mujer Pero abro mis ojos Y te quiero ver Quisiera buscarte Quisiera correr Ya no sé qué hacer Mi esposa es buena Y nunca debe saber Borro tus mensajes Sin poderlos leer Mi amor secreto Me va a enloquecer Mi amor secreto Sé que no es fácil Aceptarme así Que las migajas Solo sean para ti Cuando tú sin reparos Lo entregas todo Mi amor secreto Sé que no es fácil Aceptarme así Que las migajas Solo sean para ti Cuando tú sin reparos Lo entregas todo Mi amor secreto Te diste a mi vida Una nueva ilusión Porque es que a mi edad Pega más duro El amor Y el corazón Como potro sin freno Se va sin temor Sálta la cerca Y no mide el dolor Porque pa' las heridas Anestesia de amor Ya no sé qué hacer Mi esposa Mi esposa es buena Y nunca debe saber Borro tus mensajes Sin poderlos leer Mi amor secreto Me va a enloquecer Mi amor secreto Sé que no es fácil Aceptarme así Que las migajas Solo sean para ti Cuando tú sin reparos Lo entregas todo Mi amor secreto Sé que no es fácil Aceptarme así Que las migajas Solo sean para ti Cuando tú sin reparos Lo entregas todo Mi amor secreto Yo viví aventuras En todos lugares Y decía que nunca Me iba a enamorar Conocí mujeres De muchos tamaños Rubias, morenitas Placas y gorditas Las quería todas Tal vez por igual Pero no hubo una Que me hiciera llorar Pero un día Alguien tocó mi corazón Me hizo ver Por fin que era el amor Y fue quizás Quien yo menos pensé Era una niña Inocente en el amor Me conquistó No con su seducción De su mirada Ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña Dueña de mi corazón Te doy mi vida Y mi alma Toda entera Me sentí el más hombre De todos los hombres Pues muchas mujeres Tuve hecho a la vez Y hoy la más humilde Me tieñe a sus pies Y hasta mis amigos Se burlan de mí Yo me burlo de ellos Pues yo soy feliz La vida bonita Yo la vivo así Pero un día Alguien tocó mi corazón Me hizo ver Por fin que era el amor Y fue quizás Y fue quizás Quien yo menos pensé Que era una niña Inocente en el amor Me conquistó No con su seducción Fue su mirada Ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña Dueña de mi corazón Te doy mi vida Te doy mi vida Y mi alma Toda entera Pero un día Alguien tocó mi corazón Me hizo ver Me hizo ver Por fin que era el amor Y fue quizás Quien yo menos pensé Era una niña Inocente en el amor Me conquistó No con su seducción Fue su mirada Ingenua, dulce y tierna Ya eres mi niña Dueña de mi corazón Te doy mi vida Y mi alma Toda entera Antes de ti No hay antes No hay amigos No hay amantes Ni pasado Ni reloj Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saberte En mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz De tu sonrisa El amor De tus caricias Ponen norte Mi camino Y me enseñan El destino Bastante más Que el faro Que me guía Entre la niebla Más que el sol Que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Sin ti Bella Bella Transparentemente Bella Endiabladamente Bella No se asoman Las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente Despiadadamente Bella Mi diamante Rubio Bella Sigue siempre Así Me gusta oír Tus pasos Con zapatos De estacón Subir Corriendo La escalera Cuando llegas A las dos Me gusta Verte Concentrada Persiguiendo Por la casa Mosca Tan desesperada Como gato Tras ratón Te necesito Más que al aire Más que al agua Que a mi vida Más que el sol De cada día Necesito tu calor Porque sin ti Sin ti Bella Transparentemente Bella Endiabladamente Bella No se asoman Las estrellas Ni la luna Bella Despiadadamente Bella Mi diamante Rubio Bella Sigue Siempre Así Marta ¿Le duro Es visto? ¿Joni ¿Qué quieres? Marta ¿Joni ¿Quién es Marta? ¿Otra vez? Siempre Con lo mismo Mejor me voy Si es que en mí No confías Siempre Siempre me inventas Una moza Por día Siempre pensando Que te estoy mintiendo Que horribles son tus celos Ya me estás Enloqueciendo Y la verdad Yo no te doy motivos Si no fuera Por tus celos Sería muy feliz Contigo Pero si quieres cambiar Y confiar Y confiar en mi amor Pues daría media vuelta Y no me iría mejor Porque yo no quiero ya Ensayar con otro amor Pues también me moriría Si me cambias Que dolor Mejor me voy No queda otro camino Tu cantaleta Y no me iría mejor Y no me iría mejor Porque yo no quiero ya Pero llega el momento Te pintaste el pelo Y conozco la intención Ya usas minifaldas Ya usas minifaldas Quieres llamar la atención Recibirás piropos Y propuestas indecentes Pero en ti yo buscaba Que era algo diferente Sé que ahora tienes Un millón de pretendientes Que me superaste Y que ahora soy pasado Y aunque en apariencias Le sonrías a la gente Yo podría jurar Que por dentro estás llorando Me dijo un pajarito Que de mí tú estás pendiente Que todavía me extrañas Aunque tú te haces la muerte Y aunque subas fotos En el Facebook Es muy divertida Te hago falta yo Si ni tu vida es aburrida Extrañas que te haga El amor todos los días El chiste inoportuno Con que tanto te reías Me encantaba tu cara Cuando te ponías celosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Podrás tener familia Amigos y pretendientes Un perrito que te ladre Y propuestas indecentes Más te hago falta yo Para portarte mal La vida sin pecado La vida sin pecado Ya no te sabe igual Me dijo un pajarito Que de mí tú estás pendiente Que todavía me extrañas Aunque tú te haces la muerte Y aunque subas fotos En el Facebook Es muy divertida Te hago falta yo Si ni tu vida es aburrida Extrañas que te haga El amor todos los días El chiste inoportuno Con que tanto te reías Me encantaba tu cara Cuando te ponía celosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Es tu decisión Si quieres que ahora Se acabe lo nuestro Aunque sea muy duro No te rogaré Pues nada te echo Si es por un capricho O es que hay otro amor Estás en tu derecho Pero si te vas Entiéndelo bien Ya no habrá regreso Yo te di mi vida Todo lo que soy Todo lo que tengo Y este corazón Siempre para ti Ha estado dispuesto Donde se quedaron Con todas las promesas De tu amor eterno Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Ahora perderás Ahora perderás A quien tanto tiempo Te estuvo queriendo No perdonaré El que hayas jugado Con mis sentimientos Buscaré otro amor Que me haga feliz Yo me lo merezco Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Yo te di mi vida Todo lo que soy Todo lo que tengo Y este corazón Siempre para ti Ha estado dispuesto Donde se quedaron Todas las promesas De tu amor eterno Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Ahora perderás A quien tanto tiempo Te estuvo queriendo No perdonaré El que hayas jugado Con mis sentimientos Buscaré otro amor Que me haga feliz Yo me lo merezco Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Como muere un amor De tantos años De tantos años Hoy lloro al recordar Lo vivido Cuando estabas a mi lado Yo vivía Feliz y muy feliz Feliz Me sentía Un día decidiste Reemplazarme Y dejaste Todo al fuego Desde hoy mismo Voy a empezar A olvidarte Porque mi amor Destrozaste Algo tan bello Los momentos compartidos Tan bonitos Cuando juntos Nos reímos Y lloramos Ay que triste Me dejaste Tan solito Cuando quisiste Volver Yo estaba herido No acepté Que tú me hubieras Traicionado Te cansaste De rogar Que perdonara En mi orgullo Ni siquiera No pensaba Hoy que sanan Mis heridas Ya es muy tarde Emprendiste Otro camino Otro camino Y ahora me tocó Olvidarte Porque mi amor Destrozaste Algo tan bello Los momentos compartidos Tan bonitos Cuando juntos Nos reímos Y lloramos Ay que triste Me dejaste Tan solito Te pintaste el pelo Y conozco la intención Ya usas minifaldas Quieres llamar la atención Recibirás piropos Y propuestas Indecentes Pero en ti yo buscaba Era algo diferente Sé que ahora tienes Un millón de pretendientes Que me superaste Y que ahora soy Pasado Y aunque en apariencias Le sonrías a la gente Yo podría jurar Que por dentro Estás llorando Me dijo un pajarito Que de mi Tú estás pendiente Que todavía me extrañas Aunque tú Te haces la muerte Y aunque subas fotos En el Facebook Y divertida Te hago falta yo Si ni tu vida Es aburrida Extrañas que te haga El amor todos los días El chiste inoportuno Con que tanto te reías Te encantaba tu cara Cuando te ponías celosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Podrás tener familia Amigos y pretendientes Un perrito que te ladre Y propuestas indecentes Más que hago falta yo Para portarte mal La vida sin pecado Ya no te sabe igual Me dijo un pajarito Que de mi Tú estás pendiente Que todavía me extrañas Aunque tú Te haces la muerte Y aunque subas fotos En el Facebook Y divertida Te hago falta yo Si ni tu vida Es aburrida Extrañas que te haga El amor todos los días El chiste inoportuno Con que tanto te reías Me encantaba tu cara Cuando te ponías celosa Porque aunque fuera enojada Te veías tan hermosa Yo saco pecho y digo alegre Que soy del campo No me da pena contarles Que yo cogí café La becochera Si fui jinete Bolí asadón Pala y machete No había plata Pero tampoco Hambre aguanté El sancochito Con buena yuca Nunca faltó Si no había carne Se embolataba Con salchichón Es de los míos Si usted algún día Antes de que comenzara el día Un guaro doble Pa' las lombrices También tomó Es de los míos Y todo el sueldo Allá tomando Dejo en el pueblo Y en Guayabao Al otro día Se arrepintió Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Mi padre que ya no está Me dejó una hermosa herencia Y fue el amor al trabajo Y a luchar duro con paciencia Hay que madrugar mi hijito Para triunfar en la vida El que duerme hasta muy tarde Ya se le fue mediodía Aprendí a valorar la vida Con mucho amor Porque todo lo que he ganado Es con mi sudor Fui mensajero Fui carpintero Vendía hamburguesas Y también perros Yo fui cotero Y de ambulante Fui vendedor De todo lo que he vivido Puedo decir Que si uno quiere Los sueños Sí se pueden cumplir Nunca reniegues De la pobreza Y para nada Tengas pereza Y poco a poco Si perseveras Vas a surgir Haber pasado Por tantas cosas Hoy me permiten Ser más persona No humillo a nadie Porque muy pobre Un día fui Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Yo soy de pueblo Campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Hola linda ¿Cómo estás? Me alegra tanto verte No sé cómo decirte Qué tonto fui al perderte Cómo ha pasado el tiempo Quizá ya me olvidaste Pero yo no he podido Amor vuelve a aceptarme Aunque el tiempo Aunque el tiempo ha pasado Y dejamos de vernos Yo siento aquí a mi lado Tus caricias Tus besos Nunca he sido feliz Tu ausencia me ha marcado Intenté enamorarme Y todo me ha fallado Si tú me dices Que sin mí No has podido ser feliz Es porque a nadie En el mundo Amaré Como yo a ti Entonces olvidemos Todos los problemas Que tenemos Y si tanto nos amamos Vamos a empezar de cero Ya todos mis errores Muy duro he pagado Este horrible mal genio Que nos ha maltratado Te prometo desde hoy Seré más tolerante Pero dime mi amor Que no vuelves a marcharte Ni que estuviera loco No pasa por mi mente Aunque te suene raro Extrañé tus regaños Tenías mucha razón Te di muchos motivos Voy a portarme bien Para siempre estar contigo Si tú me dices Que sin mí No has podido ser feliz Es porque a nadie En el mundo Amaré Como yo a ti Entonces olvidemos Todos los problemas Que tenemos Y si tanto nos amamos Vamos a empezar Vamos a empezar de cero Si tú me dices Que sin mí No has podido ser feliz Es porque a nadie En el mundo Amaré Como yo a ti Entonces olvidemos Todos los problemas Que tenemos Y si tanto nos amamos Vamos a empezar de cero No Johnny Deja la desconfianza Voy para un entierro ¿Cómo hago para creerte Si cuando no es una cosa es la otra? Que tu abuelita Que tu tío Alguna vaina te inventa No Johnny Esto es desconfianza Créeme Voy para un entierro Ok Te llamo más tardecito entonces No, no me llames De verdad Voy a estar muy ocupada Con todos estos asuntos Ok Ok Entierro Entierro No sabes que entierro De la más bien Dices que te tengo Tengo desconfianza Que no creo en tus palabras Tienes toda la razón Pero ¿Cómo hacer para creerte? Si cuando confío me mientes Dime que puedo hacer yo Tengo mi razón para juzgarte Nada has podido ocultarme De todo me entero yo Cada vez que sales a la calle Estás buscando la forma De encontrar un nuevo amor Si con una cerveza Te desvisten y te besan ¿Cómo confiar en ti Cuando te vas para una fiesta? Si con dos o tres tragos Vas perdiendo la cabeza Y te vas enredando Con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera Le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú Que piensas Que no me doy cuenta Yo no puedo hacer lo que tú haces Aunque soy hombre y me nace Pero no tengo el valor Si sigues así No será tarde Para verte sola Y triste Derrotada Y sin amor Así como vio la vieja Que me le apete Está muy buena Y es para las que sea ¿Verdad? Los tres de uno Ya está cuadrada No me le apunto Vamos a hacerle la vuelta Vamos a hacerle la vuelta Si con una cerveza Te desvisten Y te besan ¿Cómo confiar en ti Cuando te vas Para una fiesta? Si con dos o tres tragos Vas perdiendo la cabeza Y te vas enredando Con el primero Con el primero que encuentras Yo sé que esto a cualquiera Le acaba con la paciencia Tú siempre me repites Eso no es lo que tú piensas Pero tus aventuras Ya las tengo descubiertas Y pobrecita tú Que piensas Que no me doy cuenta Un, dos, tres, va Escápate mamita Venga que no es pa' eso Ciro Quiñones Ay, Johnny Rivera Yo creo que sí Hola, hola señorita Por ti Preguntado pero te veo Bien, muy bien Re bien Luzas tan bonita Con tu Gucci Nuevo y tus gafas Cartier Te quedan bien Ay, me he quedado sorprendido Ya vi que te operaste Y quedaste muy bien Re bien Que bien Afortunada y bendecida Como dice en esa foto Que subiste ayer Que bien, re bien Pero veo que tu alma Ni con viaje y lujo Se encuentra su calma Porque ese fulano Te pone los cachos Toda la semana Estás tan sola Que en tu cara Se te ve No tengas miedo Ven y te quito Ahora está Escápate Valórate Que lo que un hombre No valoras Tú lo añora Mi señora Escápate Escápate Valórate Que lo que un hombre No valora Otro lo añora Mi señora Escápate Escápate Ay, 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 ay ¿Cómo lo goza? Si los quiñones Esto es mucho sabor Yoni Sueño tenerte cerquita Y besar esa hojita Pa' sentirme Bien, muy bien Re bien Escápate Mamita Y ahora le venganza A tu marido Y piel Pa' que chupe también Ay Porque veo que tu alma Ni con viaje y lujo Se encuentra su calma Porque ese fulano Te pone los cachos Toda la semana Estás tan sola Que en tu cara Se te ve No tengas miedo Ven y te quito El estrés Escápate Y valórate Que lo que un hombre No valora Otro lo añora Mi señora Escápate Escápate Valórate Que lo que un hombre No valora Otro lo añora Mi señora Escápate Escápate Pa' que lo baile Mi Colombia Y el mundo Escápate Valórate Que lo que un hombre No valora Otro lo añora Mi señora Escápate Escápate Y valórate Que lo que un hombre No valora Otro lo añora Mi amor Escápate Que triste navidad Que triste es estar solo Cuando se quiere a alguien Y nos deja Se nos derrumba todo ¿Por qué no? ¿Por qué no estás aquí? Compartiendo conmigo No sabes cómo es esto Se siente un gran vacío Cada luz encendida Es un recuerdo tuyo Cómo escapo a los recuerdos Que hago a donde huyo No imaginas cómo son Esas noches de desvelo Se escuchan voladores Me invaden los recuerdos Navidades tan bonitas Que juntos compartimos Si tú las olvidaste Porque yo no he podido Todo el mundo sonríe Encienden sus velitas Y mi casa está apagada Nada brilla No está esa lucecita Amor, tú eres mi luz Si tú quieres volver Alegrar mi Navidad Que voy a enloquecer Mi corazón saldría Saltaría de emoción Aunque fuera de noche Yo creo que sale el sol Pues sería el mejor regalo Que me diera el niño Dios Mi amor, yo estoy dispuesto A recibirte, mi amor Navidades tan bonitas Que juntos compartimos Si tú las olvidaste Porque yo no he podido Porque yo no he podido Te perdí Por mi culpa Mi vida, como te extraño De nuevo yo Hoy en tu puerta Pidiendo que Vuelvas a mí Mi billetera Guarda tu foto No logro olvidarte Aunque te perdí Si yo pudiera Devolver el tiempo No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo Arrisque tanto Por una simple aventura Este dolor En mi conciencia Todo el tiempo me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Mi amor Sé que es mi culpa Pero por favor Vuelve conmigo Mi gran error Mucho te afecta Y no te deja Decir que sí Mi niña hermosa Entiende que te amo No vuelvo a fallarte Yo vivo por ti Si yo pudiera Devolver el tiempo No haberte engañado Pero te mentí Hoy comprendí Yo no sé cómo Ardir que tanto Por una simple aventura Este dolor En mi conciencia Todo el tiempo me tortura Vuelve conmigo Dame otra oportunidad Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Te perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Sabrosura Sabrosura Johnny Rivera Te perdí mi amor Ay no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme Que no quieres creerme ya Me perdí mi amor Yo no sé qué voy a hacer Ay qué triste saber Que no quieres creerme ya Estoy sufriendo Estoy muriendo Sé que es mi culpa Pero vuelve ya Soy un hombre soltero No tengo compromiso Para irme pa' la calle A nadie pido permiso Tengo un corazón grande Muy fiel y muy leal Puedo querer a muchas Y a todas por igual Eso no es vida No, no, no Eso no es vida Si eso no es vida Entonces ¿Qué es la vida? Es serle fiel a una mujer Y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta Yo lo pienso hacer Me gustan los caballos Las mujeres bonitas Salir de paseo Con mis amiguitas Por eso no me caso Yo así vivo tranquilo Que me echen cantaleta Que eso no va conmigo Yo no pienso casarme Pues mire a mis amigos Con cara de aburrido Sin plata en sus bolsillos No salen nunca solos No los dejan salir A las ocho de la noche Los mandan a dormir Eso no es vida No, no, no Eso no es vida No es vida buena ¿Cuál es la vida buena? Es serle fiel a una mujer Y entregarle su querer Cuando cumpla ochenta Yo lo pienso hacer Me gustan los caballos Las mujeres bonitas Salir de paseo Con mis amiguitas Por eso no me caso Yo así vivo tranquilo Que me echen cantaleta Eso no va conmigo Eso no va conmigo Ok Recuerdas esa noche Cuando te marchaste Y antes de irte Hasta me insultaste y me dijiste que para olvidarte solo la muerte podría ayudarme Te equivocaste, encontré otra salida y he descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho, con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo como te pude creer Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba y en mi cama amanecía Pero yo no les creía, que tonto yo Ilusa estás creyendo que yo estoy sufriendo y de ti yo me estoy riendo Pero en tu cara te digo esto, puede que es ciego pero tonto no Te equivocaste, encontré otra salida, he descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho, con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho, no entiendo como te pude creer Me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Me salió maestra Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba y en mi cama amanecía Pero yo no les creía Que tonto yo, me tragaba tus mentiras, pero hasta el perro sabía todo lo que tú me hacías y las mañas que tenías Todo el mundo se enteraba, yo salía y otro entraba y en mi cama amanecía Pero yo no les creía Que tonto yo Ella se fue tan tranquila, me dio la despedida, así como si nada Después de que juró quererme tanto, me dejó agandome en llanto, en cambio ella ni lloró Porque se fue Cuántas veces le dije, su mujer se está cansando de tanta indiferencia Pues nunca me hizo caso y me decía, que si ella se aburría, que ahí estaba la puerta Pues se cansó Pero ya estoy arrepentido, y quiero que lo sepa, que soy un hombre nuevo, que necesito verla Ella no quiere verlo, aunque lo quiere mucho, se la pasa llorando, peleando con su orgullo Y no quiere saber, de una nueva traición Ay charrito, si ella me escuchara, Johnny, no insistas más Cada día que pasa, la veo más distante Por favor, que alguien me ayude Amigo, usted tiene que contarle Que el dolor puede matarme Que anoche dormir no pude Porque se fue Porque se fue Yo si puedo contarle Y hasta un poco exagerarle Para que lo perdone Pero yo la conozco Y es inútil Porque mucho está sufriendo Por culpa de sus errores No insistas más Pero ya estoy arrepentido Y quiero que lo sepa Que soy un hombre nuevo Que necesito verla Ella no quiere verlo Aunque lo quiere mucho Se la pasa llorando Peleando con su orgullo Y no quiere saber, de una nueva traición Pero Por mi culpa Ella se fue No logro Ponerme de acuerdo Con mi pensamiento Con mi pensamiento Para recordarte Creo que me estoy Enloqueciendo Y lo que me duele Es tener que olvidarte Quisiera pensar Que estás cerca Cuando tú te vayas Para no enfermarme Juramos Juramos cosas Muy bonitas Para ver que ahora Tú piensas marcharte No se te da nada Que hasta me muera Pensando en lo que construimos Y ahora verlo así Como es que Sabiendo que siempre Yo te amaba Y tú te alejas Y sabes que Sin ti las cosas Pierden su sentido Deja los problemas Amor Recapacita No me dejes Yo necesito Que tú me ames Como te amo A ti Ahora envidio Tantas parejas Que van por la calle Recogidos de mano Mientras tú No perdonas Nada Si yo te he fallado Tu orgullo Es mi abismo Quisiera pensar Que estás cerca Cuando tú te vayas Para no enfermarme Juramos cosas Muy bonitas Para ver que ahora Tú piensas Marcharte No se te da nada Que hasta me muera Pensando en lo que construimos Y ahora verlo así Como es que Sabiendo que siempre Yo te amaba Y tú te alejas Y sabes que Sin ti las cosas Pierden su sentido Deja los problemas Amor Recapacita No me dejes Yo necesito Que tú me ames Como te amo A ti Amor Recapacita No me dejes Yo necesito Que tú me ames Como te amo A ti Aquí están Aquí están Johnny Rivera Y el orejón Mano a mano Dedicando en este canto A todos los colombianos Que se fueron algún día A otro país lejano Que anhelan volver a ver Su familia Y sus paisanos Para todos mis colombianos En España Londres México Aruba París Italia Y en cualquier rincón del mundo Desde mi Colombia Con cariño Yo aseguro que no hay El dinero suficiente Para poder compensar El dolor que el alma siente Al no poder encontrar El cariño de su gente La comida de mamá Y un buen trago de aguardiente Conozco muchos que un día Armaron el equipaje Y sin pensarlo dos veces Emprendieron ese viaje Y no mandan sino fotos De carros y de paisajes Y no han podido volver Pues no tienen ni el pasaje Que hace la bendición De cruzar una frontera Hace más fuerte al guerrero Que aprende a luchar por fuera Para decir por lo alto Donde ando mi bandera Ser colombiano es un lujo Que no se lo da cualquiera Rosalo con Johnny Rivera Y el orejón Desde Colombia Ahí Y pa mis paisanos en Ecuador Panamá Costa Rica Y Brasil Sí Hay muchos que están en Chile En la USA y en Europa Trabajando veinte horas Para conseguirse la sopa Porque tienen en Colombia Que sostener una tropa Que a veces solo los llama Pidiéndoles plata y ropa Música Va llegando el fin de año Y es más constante el desvelo Que hace más grandes las ganas Música 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 Estoy enamorado de una mujer que no nació para mí Es duro pensar, no puedo entender, que para ella tampoco nací Mi pecado es ser pobre, no tener dinero, no la puedo tener Ella lo tiene todo, yo no tengo nada, ¿qué hago? ¿qué le puedo ofrecer? Dicen que al pobre y al feo, todos se nos dan deseos Deseo que sea mía, tenerla en mis brazos y tener su cuerpo No es para mí, quieras entender a este corazón Que se equivocó, ella se estrato diez, yo estrato dos Me enamoré de una niña rica, ¿qué voy a ser? Si el corazón supiera de clases sociales, no permitiría Que yo sufriera tanto, que fuera tan iluso Al creer que un día la tendría Pero soy optimista, quizá no está muy lejos Algún día será mía Debo perseverar y no desfallecer O seguir comprando lotería Dicen que al pobre y al feo, todos se nos dan deseos Deseo que sea mía, tenerla en mis brazos y tener su cuerpo No es para mí, quieras entender a este corazón Que se equivocó, ella se estrato diez, yo estrato dos Me enamoré de una niña rica, ¿qué voy a ser? Recuerdas esa noche cuando te marchaste Y antes de irte hasta me insultaste Y me dijiste que para olvidarte Solo la muerte podría ayudarme Te equivocaste, encontré otra salida Y he descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida Y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho Con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho No entiendo cómo te pude creer Me tragaba tus mentiras Pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías Y las mañas que tenías Todo el mundo había menos yo Todo el mundo se enteraba Yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía Pero yo no les creía Qué tonto yo Ilusa estás creyendo que yo estoy sufriendo Y de ti yo me estoy riendo Pero en tu cara te digo esto Puede que es ciego pero tonto no Te equivocaste, encontré otra salida He descubierto que linda es la vida Como en la música curé mi herida Y me río de ti y de tus tiranías Darío Gómez calmó mi despecho Con sus canciones curando mi pecho Pero burlándome de lo que has hecho No entiendo cómo te pude creer Me tragaba tus mentiras Pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías Y las mañas que tenías Me salió maestra Todo el mundo se enteraba Yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía Pero yo no les creía Qué tonto yo Me tragaba tus mentiras Pero hasta el perro sabía Todo lo que tú me hacías Y las mañas que tenías Y las mañas que tenías Ya es que se me olvida Todo el mundo se enteraba Yo salía y otro entraba Y en mi cama amanecía Pero yo no les creía Qué tonto yo La mujer que me engañó De boas está pasando A un amigo preguntó Que si yo andaba llorando Cuando él a mí me contó La risa me fue agarrando Pues yo que voy a llorar Si me andaba traicionando Pues yo que voy a llorar Si me andaba cachoneando Si me andaba cachoneando Y me la paso estomando y gozando Con mis amigos Y con mujeres pa' arriba y pa' abajo La eché al olvido Y me la paso estomando y gozando Con mis amigos Y con mujeres pa' arriba y pa' abajo Más bueno vivo La mujer que me engañó Ahora sí le está pagando Los cachos que me montó A ella le están tallando Por eso me río yo Al ver que le fallo el tiro De volver con ella no De eso sí estoy convencido De volver con ella no De eso sí estoy convencido Y me la paso estomando y gozando Con mis amigos Y con mujeres pa' arriba y pa' abajo La eché al olvido Y me la paso estomando y gozando Con mis amigos Y con mujeres pa' arriba y pa' abajo Más bueno vivo Más bueno vivo Más a la vez que no logro resolver Una es mi novia que la adoro Y no la quiero perder Y la otra es mi mujer Y la otra es mi mujer Pero si tengo algún día que decidirme Ay Dios mío no sabría qué hacer Sin el cariño Sin el cariño de las dos podría morirme Ellas no saben y no lo pueden saber Ellas no saben y no lo pueden saber Que culpa tengo de quererlas Y de amarlas a las dos Aunque sé que es un error Si en un encuentro compañía Armonía y comprensión La otra me da pasión La otra me da pasión Por más que trato de ocultar mis sentimientos Es muy difícil para mí reconocer Que yo quisiera gritarlo a los cuatro vientos Que amo a otra Aun queriendo a mi mujer Que amo a otra Aun queriendo a mi mujer Este problema no logro solucionarlo Y le doy vueltas a este dilema de amor Lo he decidido después de tanto pensarlo Voy a quedarme con las dos Voy a quedarme con las dos Siento un vacío aquí en el alma Al saber que ya no estás Que para el cielo te me fuiste Y que nunca volverás Solo el recuerdo de tu risa Ahora me acompañará Siento que mi vida está vacía El dolor no se me va Yo daría lo que fuera Por volverte a abrazar Y estrecharte fuertemente Y no dejarte escapar No hay por qué esperar Para decirle a un cuerpo frío Que le amas Para llorarle a esa persona Que hoy extrañas Para expresarle el sentimiento De dolor porque se va No hay por qué esperar Para cantarle una canción Si no va a escucharla Para llevarle muchas flores Y no tocarlas Para pedirle a mi Diosito Que la cuide que ya va No hay por qué esperar No sé por qué esperé A que este día llegara Cuando tuve tantos años Para decirte cuánto te quiero Sé que es tarde Pero quiero pedirte perdón Por mis errores Y quiero agradecerte Tantos, tantos años de felicidad Te recordaré por siempre Siento Que la tristeza que hoy me invade Siempre me acompañará Y la alegría que me dabas En mi mente vivirá Y el vacío que dejaste Nunca se podrá llenar No hay por qué esperar Para decirle a un cuerpo frío Que le amas Para llorarle a esa persona Que hoy extrañas Para expresarle el sentimiento Del dolor porque se va No hay por qué esperar Para cantarle una canción Si no va a escucharla Para llevarle muchas flores Y no tocarlas Para pedirle a mi Diosito Que la cuide que ya va No hay por qué esperar Comprendo por qué hoy Quieres dejarme Confieso tienes toda la razón No he sido nunca No he sido nunca lo que tú pensaste Y comparto contigo tu decisión No pude aprender a contenerme Cuando alguien me miró y me sonrió En sus brazos caí sin preocuparme Del daño que podía causarte Del daño que podía causarte yo ¿Cuántas veces por una aventura? Salí de mi casa con aquel pretexto Que no demoraba y nunca aparecí ¿Cuántas veces por una aventura? Te dejé vestida lista y de salida Porque alguien me dijo tienes que cumplir ¿Cuántas veces por una aventura? Llegué al otro día y hasta sin un peso Porque tras de un beso todo lo perdí No quiero seguir causándote daño No mereces vivir esta situación Pues yo para cambiar me tardo un rato Si es que cambio tal vez me vuelvo peor Para un hogar no estaba preparado Tomamos con prisa esta decisión Por eso hoy tenemos que lamentarnos Por mi forma de ser pido perdón ¿Cuántas veces por una aventura? Salí de mi casa con aquel pretexto Que no demoraba y nunca aparecí ¿Cuántas veces por una aventura? Te dejé vestida lista y de salida Porque alguien me dijo tienes que cumplir ¿Cuántas veces por una aventura? Llegué al otro día y hasta sin un peso Porque tras de un beso todo lo perdí Es tu decisión si quieres que ahora Si acabe lo nuestro Aunque sea muy duro no te rogaré Pues nada te echo Si es por un capricho Pues que hay otro amor Estás en tu derecho Pero si te vas Entiéndelo bien Ya no habrá regreso Yo te di mi vida Todo lo que soy Todo lo que tengo Y este corazón Siempre para ti Ha estado dispuesto Donde se quedaron Todas las promesas De tu amor eterno Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Ahora perderás A quien tanto tiempo Te estuvo queriendo No perdonaré No perdonaré El que hayas jugado Con mis sentimientos Buscaré otro amor Que me haga feliz Yo me lo merezco Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Yo te di mi vida Todo lo que soy Y todo lo que tengo Y este corazón Siempre para ti Ha estado dispuesto Donde se quedaron Todas las promesas De tu amor eterno Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Solamente fui Un iluso más Que cayó en tu juego Ahora perderás Ahora perderás A quien tanto tiempo Te estuvo queriendo No perdonaré El que hayas jugado Con mis sentimientos Buscaré otro amor Que me haga feliz Yo me lo merezco Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Me duele saber Que para ti fui Solo un pasatiempo Lo siento Lo siento Te mentí Te mentí Te mentí Y por temor A perderte Tengo un compromiso Y no ibas a aceptarme Ahora que conoces Bien mi situación Sé que estás dolida Pero antes quiero decirte Que te quiero Con toda mi alma Dame un tiempo Yo arreglo todo Pero no me dejes No te vayas Ay, yo te quiero Mala suerte Tarde te conocí Pero eres tú A quien en sueños vi Eres el angelito Que esperaba mi vida Dame un tiempo Yo encuentro una salida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado Ese amor eres tú Te mentí Pues no tenía salida Te miré Y entraste en mi vida Desde entonces No logro sacarte Vives en mi mente Fui muy tonto Y muy tonto Al pensar Que esa mentira La iba a sostener Toda una vida Hace un tiempo Debí decidirme Para no perderte No te vayas No te vayas No te vayas Yo te quiero Mala suerte Tarde te conocí Pero eres tú Pero eres tú A quien en sueños vi Eres el angelito Que esperaba mi vida Dame un tiempo Yo encuentro una salida Cuanto diera Por devolver el tiempo Y haberte esperado Mi amor Cuanto lo siento A veces uno piensa Que está enamorado Y el verdadero amor Aún no había llegado A veces el amor Nos llega Un poco tarde Y hacemos daño A otras personas